¡No me lo necesito! ¡No me lo necesito! Te quedas en casa por dos temporadas y esto es el primer esfuerzo y dedicación que tuviste en este 2017. Sí, sí, creo que es un esfuerzo que hice durante el año que ya se fue, que se fue el 2017 y creo que es una recompensa a todo el trabajo que hice el año pasado. Tengo entendido que ya han firmado contrato unos ocho jugadores de menores y creo que es muy importante que el club apuesta bastante por sus canteras y la gerencia también apuesta por las canteras. Entonces yo creo que eso es muy importante para un joven que le den oportunidades en un primer equipo. Dios quiera que se pueda dar el bicampeonato y poder clasificar, poder seguir avanzando en Copa Libertadores. El grupo ya lo sabemos, bueno, falta todavía un equipo más pero igual estamos con la mentalidad creo todos nosotros de que vamos a hacer un buen papel en la Copa Libertadores. ¿Qué significado tiene jugar contra Boca, Palmeiras? La verdad que uno de chiquito sueña, sueña con jugar con grandes equipos en el fútbol y creo que gracias a Dios este año se va a dar la oportunidad de poder cumplir ese sueño que uno desde tan pequeño anhela y nada, con las mejores de las ganas, con la mejor actitud para poder sacar unos resultados siempre optimistas, tanto fuera de casa como dentro.